Con una simpatía desbordante, Rocio Durcal concedió a Diana Marcela Múnera una cálida entrevista en 1995. Le contó de sus amores, dolores, sueños y su, hasta entonces, vida itinerante entre México y España. Hoy Shaila, su hija menor, continúa su legado artístico. Estamos con Rocio Durcal para celebrar sus 35 años de vida artística y un cumpleaños más. Ella, por supuesto, no necesita presentación, pero queremos en De Boca en Boca conocer, sí, muchas cosas de su vida. Rocio, primero que todo, una vez más, bienvenida a Colombia. Muchas gracias. Estoy muy feliz de poder estar en Colombia y también estar en Medellín, que hacía cuatro años que no venía y es una tierra que me encanta y me encanta su gente también. Entonces, pues estoy muy feliz, ya mi cumpleaños lo pasé ayer, pero prácticamente voy a tener cumpleaños como toda la semana. Como dice usted, interpretar las canciones. Exactamente. Aparte de que tengas mejor voz, más voz o menos voz. Y también, por ejemplo, aquí en Colombia gusta mucho el folclore mexicano, ¿no? Entonces a mí me dio la oportunidad del folclore mexicano de poder incluso venir más veces a Colombia y a otros países, ¿no? Y pues sí, para cantar ese tipo de canciones también hay que tener una voz potente, pero no quiere decir eso que no tenga que hacerlo uno con sensibilidad. A eso iba la interpretación. ¿Cuáles son las baladas que a usted más le gusta interpretar y qué prefiere de la balada, la ranchera o el flamenco? Yo creo que, no sé, creo que también no tengo un estilo definido, creo que se me da bien bastantes cosas y entonces eso es un poco también la voz que he tenido de siempre. Y cuanto más canto, mejor tengo la voz, porque eso es como cualquier instrumento, como un piano, como una guitarra, si no tocas o no, pues entonces no está calentito, como digo yo. Entonces la voz le pasa igual, ¿no? Es un instrumento que tienes, cuanto más lo usas, si lo sabes usar bien y no tiene ningún secreto más que estar bien alimentado y descansar lo más que puedas. ¿Algún secreto o técnica vocal especial, algún maestro en especial? Sí, yo he ido a clases en España con maestro Arnedillo, que me preparé durante un año para hacer un fragmento de la traviata también, para una película que hice. Entonces, aparte daba clases de vocalización, porque cuando empecé de jovencita todavía no tenía yo toda esa preparación y mi voz no estaba hecha todavía para colocarla como Dios los mandan, el diafragma y todo eso, entonces creo que también se va aprendiendo, pero luego ya con la práctica mejor. El productor español Luis Sanz detectó en ella grandes capacidades artísticas, por lo que le propuso a su familia que realizara unas pruebas cinematográficas. Es entonces llamada para protagonizar su primera película, Canción de Juventud, que se realiza en 1962. A este filme le siguieron varias que rápidamente la convierten en la favorita del público de Europa y América. En su época del cine hizo innumerables películas, ¿no le gustaría grabar ahora una película recientemente? Pues ya ha pasado un poco el tiempo ese, hace cada década he hecho una cosita, yo diferente, he hecho 14 películas, he hecho teatro, he hecho tres obras de teatro, he hecho también televisión y también este creo que lo que mejor hago yo creo, es cantar, pero todo eso anterior también me ha servido para luego interpretar las canciones de manera que sean más particularmente mías, ¿no? Creo que si llego a hacer una película ahora más adelante o cuando fuera, pues ya tenía que ser de otras características por las películas que yo hacía, exceptuando un par de ellas o tres, pues eran películas muy simpáticas, así musicales y sin ninguna trascendencia, ¿no? Pero exceptuando Marianela de Benito Pérez Galdós que me dio un premio de interpretación del círculo de Bellas Artes de mi tierra y también las obras de teatro que he hecho que es la comedia que se me da bastante bien y todo eso me ha enseñado mucho y eso es preparación para luego hacer actuaciones en directo. Uno de los mayores golpes en la vida de Rocío Durcal fue la muerte de su pequeño hijo debido a un accidente. Es por eso que cada vez que canta este tema se le verá llorar. ¿Usted tiene dos hijas y un hijo? Tengo tres hijos. ¿Y un hijo vive en Washington, el hijo, las dos hijas viven en Madrid? Sí, en Madrid. Ya Carmen terminó su carrera de comunicación y a lo mejor viene a México a verme a partir de noviembre y la pequeña no porque tiene colegio, tiene escuela. ¿Que ella canta un poco? Ella quiere cantar, sí. La otra también quiere cantar, vamos a ver que es lo que quieren hacer y que ellas mismas lo decidan. Con diez melodías inéditas de Juan Gabriel y acompañada por el mariachi América de Jesús Rodríguez de Ijar, uno de los de más renombre en Latinoamérica, graba su primer disco de música ranchera, el que logra niveles de popularidad jamás imaginados en el continente americano y en Europa. Durante mucho tiempo Juan Gabriel le proporcionó sus canciones hasta que algunas diferencias con él los separaron. ¿Imaginó usted que iba a cantar rancheras alguna vez? No, yo la verdad que nada más cantaba el folclor de mi tierra y oía las rancheras y las canciones mexicanas en la radio y a mi mamá que las taradeaba pero nunca pensé que iba a cantarlas y cuando se me lo propusieron pues tanto mi esposo como gente que estaba a mi alrededor, yo me daba un poco de miedo porque no lo había hecho nunca pero me animaron a hacerlo porque sí, decían que podía hacerlo y efectivamente creo que he aprendido bastante desde que empecé a cantarlas ahorita. En este cumpleaños pues la han recibido con oso, con flores, con pastel, con besos de negra, que sabemos que le gustan mucho. ¿Qué más le gusta de Colombia? Muy muchísimo, me gustan muchas cosas, me gusta mucho el carácter también de los colombianos, sobre todo la gente de Medellín me gusta mucho también, pero en cada sitio son muy diferentes pero son una gente muy agradable, en todos los sitios que yo he conocido de Colombia. Ahora en esta ocasión nada más voy a estar en Medellín, en Cali, en Bogotá y en Bucaramanga, pero en otras ocasiones he estado a más sitios en Barranquilla, he estado en Cartagena de Inés, he estado en muchos sitios que afortunadamente no solamente vengo a trabajar sino que también por lo menos puedo conocer un poquito de los países que más me gustan. Quiero decirte que de todas formas los sitios donde he venido con más frecuencia, como Colombia, en esta ocasión no, pero me gustaba muchas veces que también tenía sitios nuevos que podía conocer del país, porque así es como vas conociendo los caracteres de las gentes y vas valorando la tierra que estás visitando y los países que ves. Y de todos esos presentes que le dan de los países, este oso es enorme, ¿qué conserva peculiar de esos regalos? Todo lo guardo, yo soy una persona que todos mis admiradores cuando me dan cositas o me dan una nota o me dan un regalito o una medallita o una cosita o algo, yo guardo todas las cositas que me dan y los peluches que me dan también los guardo todos. ¿Qué añora Rocío Durcal en la vida? Yo no añoro nada, añoro a mis padres, claro mis padres que me acuerdo muchísimo de ellos y mi madre y todo eso, pero de cosas así, ni de pequeñas ni de esas no añoro nada porque peluches tengo. En jugar sigo jugando, aunque soy así de grandota, sigo jugando igual como si fuera niña pequeña. Y las cosas que quiero, o sea, conducir que me gusta muchísimo también conduzco, o sea, todas las cosas que normalmente... y luego pues lo que más me gusta es mi trabajo, cantar, y todavía lo sigo haciendo, así que... ¿Y aparte de eso? Pues no añoro nada, yo creo que estoy... yo soy muy feliz así como estoy, tengo una familia muy hermosa, con unos hijos ya muy grandotes y muy sanos, gracias a Dios, y este... y creo que no se puede pedir más en la vida, creo que es un privilegio el poder estar donde estoy y así de feliz. ¿Qué la hace llorar? Pues fácilmente porque soy muy llorona, cualquier cosita, como me... un regalo que me des ya me estoy con las lagrimitas, si mi hijo me habla de no sé dónde estoy con las lagrimitas y no sé, soy muy sentimental. ¿Y qué la hace reír? Muchas gracias, porque soy muy alegre, me gustan mucho los chistes, me gusta mucho reírme y pasármelo muy bien, y... o sea, que reírme me gusta mucho también, que creo que es muy sano. Claro. ¿Cómo planeas su futuro? Bueno, pues mi futuro ya está planteado, yo creo que ya está organizado más o menos, creo que me iré retirando de esta profesión poquito a poco para que no me asuste mucho, y ver a mis hijos sanos y que se casen y todo ese tipo de cosas. Bueno, un saludo para Medellín, para las personas de De Boca en Boca, que es nuestro programa. Claro que sí, pues para el programa de Boca en Boca, un besito para todos los televidentes, muy fuerte, les quiero mucho, y aunque haya tardado cuatro años, espero no tardar tanto, se volverá a estar en Medellín para darles un abrazo otra vez. Un besito para todos.